Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Me gusta la seña que nos hace nuestro productor para arrancar, ¿viste? Hace como un firulete ¿Qué es un firulete? No, un firulete hace, pone el dedo hacia arriba y le da en círculo Es como cuando un jugador festeja un gol y le dice, yo voy a dar la vuelta, una especie de que gira en círculo Claro Ah, qué lindo eso, ahora es un circulito y le ingresa el dedo con constancia Esto no es muy radial, pero señas que se suelen hacer que uno no entiende, o por lo menos... En radio pasa mucho En radio pasa mucho El demuaje interno de la radio es 80% seña, porque uno tiene que estar hablando, como ahora estamos haciendo permanentemente Y comunicándole, casi que te hacés baterista, ¿viste? Porque cada extremidad va con su lado Pero todavía hace dos años, ¿y cuáles aprendimos nosotros? El corazón, o por lo menos el círculo, que es... Se viene el primer tema Ajá Y después, ¿cuál? El que está enganchada a la entrevista Que es como dos personas que están mancomunadas, es como cuando se es así... Claro, es verdad Casi el partido justicialista, ¿ves esas manos cruzadas? Es verdad, dos manos que como si se estuviesen... Se entrecruzan Eso sería como... Está el entrevistado, esperando que... Holding on Que hables con él Y el redondear ¿El redondear? Pero el redondear es una cosa también de... Bueno, de los que trabajaron en... De la vida en general De la vida en general Y los que trabajaron en call centers, que lo sufren también Cuando esto ya es un poco propio, pero... Los que tienen que... Que redondear una llamada y cortarle al cliente Porque se van las... Lo que son las métricas al carajo Claro, sí, no, nunca... ¿Quién knows? ¿Quién knows? No, no, bueno, pero son cosas que pasan también en tu trabajo, no tenés nada No En el Ministerio de Economía Nunca estamos apurados en el Ministerio No, ¿cómo que no? No, sí, sí, a veces estamos muy apurados y... ¿Vos estás apurado ahora? Sí, sí, estoy apurado Ah, estoy apurado para que te cuente que este programa se llama Sin Subtítulos ¿Qué tal? Dale la bienvenida, Tony, necesito... Está haciendo otra cosa, Tony, dijo, hoy no le voy a dar mola Esto se llama Sin Subtítulos Está de fiesta, Tony, bueno Ahí está, perfecto Tenemos varios métodos Métodos no se dice, perdón Formas Formas Medios Plataformas Con las cuales ustedes pueden comunicarse Que es el Facebook Buscan Sin Subtítulos Aparece un loguito rojo, blanco, azulcito En una especie de llanta de 307 Ahí está La logía Esos Sin Subtítulos Después en Twitter es Arroba Sin Sub Radio O sea, Sin S-U-V-Larga Radio La página de Sin Subtítulos Que es la plataforma más importante que tiene este programa Que es la que hacemos nosotros Es Handmade Es sinsubtítulos.com.ar No, como es self-made, perdón Hand, self-made O Half Salad Bar Y después El teléfono de la radio Que esto es En general Ahora nos pueden llamar 4-6-3-5-7-3-9-1 4-6-3-5-7-3-9-1 Que se ha perdido un poco esto de llamar, ¿no? En la radio en general En las radios se llama menos Ahora es todo más por Sí, es todo más por Facebook y Twitter Comenten Retuiten Comenten la página de Facebook Ni siquiera Ni siquiera se mandan mails ahora ¿Qué cosa? ¿Qué cosa esto de Perdón, eh? De Facebook De empresas Que ponen una foto De un zapato O de una torta Y dice Ponele me gusta Y compartí Y te ganás una torta Y hay gente que lo pone Y hay que ver si se ha ganado alguno No estaba enterado de esto ¿No? Tú estás bastante en Facebook Sí, sí Estoy bastante Casi como que ¿Cuán porcentaje de su vida Está dentro de Facebook? No, lo tengo todo el día abierto Estoy todo el día Ah, lo tengo todo el día abierto Estoy trabajando Y lo tengo todo el día abierto Qué lindo Sí ¿Y de qué estás trabajando? Y de... ¿Qué knows? ¿No? Tenemos La participación especial De Florencia Tundis Que está desde el principio Esta vez Podemos apagar un poco la música Sí Y... ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Todo bien Hola, Flor Tiene unos auriculares violeta Porque hubo un desperfecto en la radio Entonces uno de los auriculares No funciona Entonces ella Usa unos Unos propios Unos lilas En realidad Y que nos cuente ¿Qué hizo Flor Tundis esta semana? Esta semana Primero que hable bien al micrófono Porque está hablando de coteo Sí Y Tony te va a... Me van a matar, ¿no? Sí Bueno, ¿qué hizo? Déjame pensar Esta semana... Si quieres pensar tranquilo Y en media hora te preguntamos Dale tranquilo si querés No, no No, trabajé Hice teatro ¿Hacés teatro, Flor? Hago teatro, sí A ver, ¿quiere improvisar un personaje? Dale ¿Le podemos tirar tres tips Y puede improvisar un personaje? Sí, ¿por qué no? Bueno, un orejón Eso es aburrido No, bueno No, no A ver, un orejón Ciego Pero, para, para No se va a ver Claro No, bueno, para Yo te diré esto y vos después haces Orejón ciego Y que se le patina Que no dice las heces A ver qué dice Me mató Muy radiada la parte Esto que estamos haciendo Esta clase de teatro Un personaje orejón, ¿no? ¿Cómo será? No, sobre todo porque Creo que nos hemos ido Como nunca hacia otros lados Pero hoy Entre nuestras Múltiples cosas Que vamos a abordar Tenemos una entrevista Con Matías Lertora Matías Lertora Periodista que ha participado Durante el año pasado Hacimos una entrevista Sí Exactamente Bueno, se estrenó una película Néstor Kirchner Y este año Como es un especialista en cine Y está en varios programas De radio Siendo crítico Nos va a hablar de lo que es Cine y series Que es uno de los temas Que vamos a abordar Bueno, no sé Estuvo muy contento el año pasado Me dijo Estoy muy contento Que me vuelvan ¿A entrevistar? Sí, debe ser la primera persona Sobre todo Que nos dice eso Es más, si usted lo googlea Sí Con Matías Lertora Aparece la entrevista Que le hicimos el año pasado Entre las primeras búsquedas Eso quiere decir Que o que tiene pocas cosas Posteadas O que Nuestra entrevista Fue muy importante Estamos medio como para abajo Extremadamente importante No, porque usted tenía Sí, una noticia para No, no, no Te pregunto Si no Cualquier cosa Sí, Matías Lertora Lo hicieron en nuestra entrevista Lo acaba de decir Es un programa de radio Lo estábamos diciendo Lo dijo hace un rato No, no estaba escuchando No, quería comentar De que Esta semana Warner Brothers Adquirió ¿Quién? Warner Brothers O Warner Bros No sé por qué le dicen Warner Bros Los hermanos Los hermanos de Warner Es como una breviación Bro Exactamente Hizo los derechos Del famoso juego de rol Calabozos y Dragones Para poder realizar Una nueva versión Cinematográfica Ajá Este es uno de los juegos de rol De rol de mesa Más famosos que existen Para que entienda la gente Un juego de rol De mesa Como lo dice Es como Que cada uno de los integrantes De este juego Tome un personaje Y actúe en función de este Sentido Y a partir de eso Empieza a desarrollar la historia Está linda la explicación, ¿no? Sí Está muy buena Gracias, Flor Calabozos y Dragones Tiene una versión anterior En el año 2000 Que la protagonizó Jeremy Irons Es típica película Que pasa Space Los sábados a la noche Ajá Porque Space no es una No tiene una filmografía Muy nutrida Entonces te la manda Cada tanto Pero Los fans De este juego de rol No quedaron muy satisfechos Pero ¿A quién le importa, no? A quién le importa, ¿no? Pero Si hicieron dos versiones más De esta película Que ni siquiera llegaron al cine Sino que salieron en DVD las dos ¿Y satisfacieron? No, no satisfacieron nada ¿Fueron satisfacidos? En la década del 80 Puesto En la década del 80 Tuvo su serie animada Que duró 5 años Wow Wow Y usted dice ¿Qué le importa a esto? A nadie Pero a nosotros le contamos Que ya por lo menos Tienen guionista Que va a ser el guionista De Furia de Titanes Y la chica de la capa roja O sea, por lo menos Ya tienen un buen guionista Ahí para Igual el guionista No entiendo Ya tiene el medio laburo resuelto O sea, ya viene de un juego Que tiene una historia Tiene tres películas Y una serie O sea, que no Tiene que pensar Un 40% Bueno, es interesante Lo que planteas Pero, como digo Que hubo esta pelea O esta queja De que no era tan buena La película Sí Digamos, tienen que encontrarle Un gancho, ¿no? Pero ya tiene Está pasando mucho, ¿no? Que las películas Vienen de la mano De otro lado, ¿no? Vienen de un juego O de una remake De otra película Y todas las semanas Hay películas Que son remakes O secuelas No es que hay una Como un cambio O nuevas historias Exacto Una reboot Entonces, ¿a dónde está la variedad? ¿Es democracia Lo que tenemos en los medios? Bueno ¿O es siempre lo mismo? Es una gran pregunta Interesante lo que planteas No, pero hablando de democracia Sí Le comento que El canal Encuentro Es un canal muy bonito Sí A usted le gusta mucho, me dijo A mí me gusta mucho A vos, Flor, te gusta A mí no Tiene programas de historia Muy buenos Muy buenos Y esto Lo que le quería contar Es que el canal Encuentro Saca, digamos Seguiría la segunda temporada De un ciclo documental Que se llama Acá estamos Historias de nietos Que recuperaron su identidad Bien Esto va a empezar El 21 de mayo Ahora en Este martes No, el que viene A las 21 horas Van a hacer 4 emisiones Y cuenta En realidad no cuenta Es un documental Y los protagonistas Son nietos recuperados Que cuentan Su vida Su vida Hasta que fueron, digamos Hasta que se dieron cuenta Que eran hijos de desaparecidos Y que encontraron a sus familias O sea, cuenta la previa Porque muchas veces se cuenta Qué es lo que pasó después Cómo fue el reencuentro Con las abuelas Pero no se cuenta Todo lo que Lo que pasó antes Cómo vivían Esa serie de Telefe Que no me acuerdo ahora Que era Lucha por la identidad Sí, lucha por la identidad ¿Sí? Creo que sí O recuperando la identidad No me acuerdo Que la hacía Villorrel Y tuvo mucho éxito Bueno, nada Esto va a empezar El próximo El otro martes 21 de mayo A las 21 horas Va a estar todos los martes Son 4 emisiones Son 4 historias Exacto Es la segunda temporada Yo una en el 2012 Y bueno, si lo quieren ver Si usted quiere ver un canal Que no tiene publicidad Ahí tiene Canal Encuentro Porque no tiene publicidad de nada No tiene oficina No tiene ni siquiera publicidad estatal Y tiene excelentes O sea, tiene excelentes productos artísticos Eso es lo raro, ¿no? Sí, sí Con mucha producción Y muchas universidades Laburan con el Canal Encuentro O sea, son laburos gratis Y lo que hace Canal Encuentro Que esto es una Pasantías se llama Claro, hace pasantías Pero por ejemplo Nosotros mandamos Hacemos un documental Con una facultad acá Lo mandamos a un canal de Alemania Y el canal de Alemania Que hace un laburo Con una facultad de Alemania Nos manda su trabajo Entonces ahí dice Hay como un intercambio De universidades Y de trabajos audiovisuales Claro Bueno, chicos Les cuento de la agenda cultural Para este fin de semana Así Está muy cinéfila la agenda Otra vez Muchos datos sobre cine Hay una retrospectiva Sobre Fritz Lang Y Federick Mur Murno Murno Usted me dirá Cómo se pronuncia No sé de quién estás hablando Perdón Fritz Lang sí Pero Murlo no Bueno Lo debería haber visto La agenda cultural Bueno Durante todo el mes Se va a estar llevando a cabo Una retrospectiva De estos dos directores En el Malva Y en la Sala Lugones Se van a estar proyectando Films de Murno Ambos son alemanes Contemporáneos Fueron los máximos exponentes Del cine expresionista alemán Y terminaron sus carreras Y sus vidas En Hollywood Cuando subamos la agenda Les vamos a pasar el link Con la programación Del Malva Y de la Sala Lugones Del Complejo Teatral San Martín También En el Malva Y en la Sala Lugones Se va a estar estrenando El largometraje Leones De la directora Jazmín López Que obtuvo el premio especial Del jurado En la última edición Del Bafisi Bien Y para los festivaleros Amantes del cine de terror Comenzó ayer El Pesadilla Film Fest A ver ¿Qué será? ¿Qué es? Bueno Es un festival De películas de terror Nacionales e internacionales Que se lleva a cabo En simultáneo En más de 25 salas De todo el país Se podría decir Que es el primer festival De terror A nivel Que se da A nivel Nacional Este Y empezó ayer Va hasta El 15 de mayo Van a encontrar También los datos En la agenda cultural Y si no tienen ganas De salir Si tienen ganas De quedarse en casa Se estrenó online Si no tenés un sope Si no tenés un sope Si Bien La noche del chihuahua Que es esta película Dirigida por Guillermo Grillo Guillermo Grillo Y que protagonizada Por Benjamín Rojas Que ya los entrevistamos Acá el año pasado Bueno Se estrenó online Está en la película De La película está en la página Web de la película Y a su vez Que es un enlace YouTube O sea Si la querés buscar En YouTube Te metés También También está ahí Así que bueno Igualmente mañana Subimos la agenda A nuestro Facebook Les recordamos Que si hay algún evento Que quieran compartir O que quieran promocionarnos Pueden escribir La gente dice ¿Cuándo está la agenda? ¿Cuándo suben la agenda? ¿Qué dice? Viernes a la noche O sábado a la mañana Se sube la agenda Sábado a la mañana temprano Diez de la mañana La agenda ya está ahí Online Bueno Quiere decir que se levanta Temprano No solamente la gente puede Mandar En algún evento Que quiera compartir Sino también Que puede hacer una crítica De una película O una crítica De una serie Que vio hace mucho Hace poco Un estreno Una serie que terminó Que se quedó con ganas De decir algo Y nos puede mandar Un mensaje privado Por Facebook Diciéndonos Mandándonos la crítica Primero nos puede contactar Si quiere Y le subimos la crítica A la página Y pluralizamos las voces ¿No? Que es La democratización La democratización De las voces La diversificación Muy bien Así que nada Es una propuesta Para que compartas Algo con nosotros Y con toda la gente De la web Y del programa Shrek Shrek es una película De animación digital Estrenada en el año 2001 Está basada en un libro infantil Del mismo nombre Y ganó el Oscar A la mejor película De animación La película ya tiene Tres secuelas En su hogar Bueno, ahí pasaba El tema de Shrek También presentado Por mi amiga Lirolay Tenemos a Lucía Núñez Por ejemplo En el Twitter De Sin Subtítulos ¿Qué dice? Que es Recordémoslo Es arroba Sin Sub Radio Que nos Casi que nos Exhorta Hagan TweetCam Que está bueno Siempre pregunta ¿Cuáles son las? ¿Cuáles? No, no, no ¿Quién es? ¿Quién es de las voces De los conductores? ¿Vos sos? Matías Matías ¿Vos? Lirolay ¿Vos? Flor Yo, Catria ¿Igual los conductores Vendríamos a ser nosotros? Bueno, pero Yo creo que la gente Se confunde entre nosotros Sí, totalmente A mí no me van a confundir Con ustedes No, y pregunten Si la risa es falsa No, chicos La risa es de verdad Yo me río así siempre Como una trastornada Mi mamá lo pregunta ¿Tu mamá lo pregunta? No me digas que la trastornada Catriel, mi risa es muy copada Un saludo a mi mamá Ya que estoy Un saludo a la risa ¿Quién knows, no? Y bueno, habla el micrófono Si tenés ganas Lucía Núñez Nos dice que hagamos TweetCam Que está buenísimo Nat Reina Natalia Reina Gran amiga de la casa Nos retweetió que íbamos a estar al aire Nos mandó un montón de onda Y Matías Lertora también Dice que hoy va a estar hablando Con nosotros que somos sus amigos 8 y 40 arreglamos Así de precisos somos Exactamente Sin subtítulos Y también tenemos a María Victoria Que dice que nos está escuchando O, o, o Muy bien, muy bien O escuchando o ¿Usted le quiere mandar un beso, María Victoria? No, no Nunca le mandamos un beso Así que Y ¿Qué? ¡Mariana! ¿Me escuchás? ¡Marina! ¡Marina! ¡Hola, nena! ¡Mirá! ¡La abuela está de nuevo en la radio! ¡Tu abuela famosa! ¡Deja de ver la tele, Marina! ¡No seas aragano y hacé la tarea! Estos chicos de hoy ¡Qué trabajo que le dan a uno, eh! Nene, ¿volviste? ¿A mí? Sí Sí, ¿qué la trae por acá, señora? ¿Cómo te fue en la clínica, nene? ¿A mí? No, no fui a ninguna clínica ¿Qué clínica? ¡Qué flaquito que volviste! ¿Te maltrataron? No No sabes lo que me costó llegar hasta acá, querido Todas las veredas rotas Después me caigo Me quiebro la cadera Nadie me ayudó Tomá, acá tenés unas empresas Panaditas y una tartita para la Mirta Nunca la veo a ella Es que ya le dijimos No trabaja acá Acá no es No, está retirada Mirta Justo hoy salió que El otro día vi una película Sobre unos policías malos Que le pegaban a unos loquitos Que se estaban curando ¿Cómo se llamaba? No sé, nene, pero La repetían en todos los canales El 11 En el 2 En el 13 Y le dije a mi marido ¡Qué película rara, viejo! Está en todos los canales Pero como el viejo ya no escucha Porque está sordo No me dijo nada No, en realidad Creo que Mati se refiere a lo de la represión de los policías Contra los internos del Borda ¿Vos decís? ¿El gobierno del intendente de la ciudad? ¡Qué lindo muchachito! Con esos hojazos Ahora se sacó el bigote Que lo hacía tan elegante Cuando cantaba ¡Wii, wii, wii, wii! Bueno, nene Me voy yendo Para evitar a los degenerados ¡Marina! ¡Cuidate! ¡Chao, nena! ¡Cuidate! Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Frecuencia cero La rompe Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído En el episodio de hoy Cine en serie No hay problema Perdón, me estaba aglorando un poco la voz Para leer unos breves comentarios Federico Piaggio que dice Repiola tu risa Me encanta cuando resuena En nuestros tímpanos Veo un dejo de ironía Entre dos paréntesis Hay un signo de pregunta Así que no sé bien qué significa Van con la risa de Little Light Por más que Nos miren raro en el cine Dice María Victoria Una grosa, una grosa Es que María Victoria tiene una risa Muy parecida a la mía Y le mete No quiero decirlo acá Porque no quiero comprometer Pero es como un chanchito A veces que le meten Una estiradita Yo también cuando ya estoy muy Muy estallada Muy estallada Y tengo una anécdota Que es que una vez fuimos al cine Y a ver la última de Tarantino Y la gente ya nos miraba Y se preguntaba Si estábamos en nuestros cabales Porque nos reíamos las dos Muy fuerte No es una película graciosa La última Diango Dices eso Sí, es muy graciosa Bueno Juan Manuel Plana Nos manda Suenan perfecto Un abrazo fuerte A Juan Manuel Que lo quiero mucho Y decirle que nos vemos en la cancha Mañana nos vemos Mañana nos vemos Nos vemos en el lunes Y todo esto resonó recién Una especie de introducción de Alf Que decía Cine en serie Cine en serie Exactamente Juan Catriel Mirabel ¿Qué vendría a ser esto? Mirá En el episodio de hoy Vamos a hablar un poco De lo que ha sido este Como cambio del consumidor De lo que es De lo que es el cine a la serie Esta forma fragmentada de ver Para introducir un poco En los últimos años Hemos presenciado Como un momento de oro En la televisión norteamericana Encompañado de un momento Promedio de cine Por no decir Como malo Como que todo el tiempo Están remequeando Remequeando Seculeando Y todo lo que Seculeando Seculeando Ok Y todos los verbos Que quieras inventar Muchas personas En la actualidad Ven más de una serie De forma simultánea Por ejemplo Liro ¿Ve alguna serie De forma simultánea? Yo ¿O series? Las que sigo Más que nada Son Person of Interest The Big Bang Theory Sigo muchas de esas Glee también Es una de mis preferidas Bien Y después las de Todas las de policiales Criminal Minds Es una de mis preferidas También Todas parecidas NCIS CSI Bien La Ley y el Orden V Bueno ¿Yo? Sí Yo veo como 15 series a la vez Bueno A ver cuáles son No digan las 15 Decí dos Game of Thrones How I Met Your Mother Parks and Recreation Louis Muy bien Etcétera Yo tengo un amigo Que miraba a un amigo De productor Pablo Andrés Que mira cuántas series a la vez El señor Rodrigo 34 series a la vez Mira su nombre muy ocupado Bueno Entonces decimos El consumidor O espectador a la vez Ha transformado Nuevamente su forma de ver O de consumir Es mucho más fácil Ver una serie Que una película Porque por ejemplo Para una película ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que tomar un bondi? ¿O ir en el auto? ¿Tenemos que esperar? ¿Comprar la entrada? ¿Cenar? Sí, sí Que por cierto Las entradas están un poco Claro Y finalmente ver la película Pero para los que Para nosotros no existen películas O sea que no se pueden bajar Tenemos que ir al cine a verlas No existe el dólar paralelo De El mercado paralelo De las películas Si uno va Al cine Mejor dicho Si va a ver una película Es al cine No la vemos por internet No la vemos por internet Claro No hacemos cosas ilegales Exactamente Vamos al cine Usted dice que La cuestión de ir al cine Le quita espectadores Es un movimiento Bueno Al mismo cine Es un movimiento A la gente le cuesta ya Moverse Entonces ir al cine Ya es un movimiento Pero probablemente Esta fuga o cambio Que se ha dado en el propio cine O sea ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuga Sí, también Esto se da un poco también Por el tema del cable Que las películas Las tenemos en casa Agarrás la revista Te fijás cuál quieres ver Hay estrenos Aquellos que tienen canales premium Por ahí tienen estrenos Que se estrenaron Está lo que es el pay per view O el on demand También ahora Sí, exacto Pero principalmente El motivo por lo cual La serie se ha transformado Cuidado con lo que va a decir No Que el método principal Que han utilizado Es que la serie Se ha transformado Como en una película corta O chica Exacto Sino que han O sea Utilizaron métodos De cómo hacer una película En una hora O en 45 minutos Nosotros vemos series Por ejemplo De Walking Dead Game of Thrones Sobre todo Que son series Que parecen películas Sí Tienen una calidad En general Cada vez son como Cada vez Más corta la serie Porque tienen como Más producción En cada capítulo Más plata Bueno Ustedes deben saberlo más Pero digamos Una calidad de cine O hasta mejor Y a la vez Lo que pasa con los guiones Es que Como que no son muy largos ¿No? O sea Duran Están muy arriba De las miniseries Y sobre todo Que es lo importante Es que el final Que le dan a cada capítulo Le dan como finales Sorprendentes Un gancho Claro Que uno se queda Con muchas ganas De verlo Pasaba con Lost Pasa con Game of Thrones De hecho Hay una serie Que se llama Sherlock Que sale una vez al año Tres capítulos Y queda un gancho enorme Para la otra temporada No es Sherlock Es una serie Perdón No es la que está emitiendo Universal Es otra Exacto Es una serie que sale Cada dos años Es una serie inglesa Cada dos Perdón No cada uno Y que ¿Cuánto dura cada capítulo? Dos horas casi Una hora y media Es como una película Cada capítulo Es casi una película Básicamente Por el tiempo de duración El personaje principal De esa película Es el O el No Es el Hobbit ¿No? No Es Watson Es el Watson Perdón Es principal Es principal Creo que también La proliferación De medios Por decirlo de alguna manera Ayuda a que la gente Por ahí vea más series Antes hace ¿Qué se yo? Vos decís medios Para ver Por ejemplo Internet Medios para ver Y para hacer también ¿No? Y esta globalización Esto de que llega a todo Supuestamente a todos lados El YouTube El YouTube es una Sí, sí Antes hace Hace treinta años atrás Cuando recién Empezaba la tele Solo había canales De aire No había cable Y El gancho De ir al cine Era que Vos te vendían Una entrada Que era muy barata Pero que veías Dos o tres películas Al hilo Mi mamá El otro día Me decía No Porque cuando empezamos Es buena la cita De la madre No, no, no Es interesante Íbamos todo el tiempo Al cine Íbamos a Capital Porque en Lomas de Zamora Todavía se ve que no habría muchos Entonces la salida Era ir al cine Y ver dos o tres películas Venían a buscar La película Por ahí de arte Una buena Bergman No sé Alguna buena película Pero Era algo que se hacía todo el tiempo Es como que cambió la forma En que la gente consume Cambió Lo que está pasando mucho Esto va a En paréntesis Una cuestión Ni o ni a O sea La televisión está moderando Todo el resto de los campos culturales O sea Todo se mide por Cuánto vende Cuánto rating tiene Cosa que no solía pasar Por ejemplo En la literatura Cuando uno era más sofisticado Cuando menos gente lo leía O obras de arte Pero a la vez Perdón ¿Quiere decir algo? No, no No, no Se estaban interrumpiendo por acá No, lo que quería decir es que Lo que se hace a veces Es una especie de encuesta Para ver qué personaje Tiene más gancho con la gente Entonces para la próxima temporada Según el personaje Que la gente más le gusta Le armo un guión O le extiendo Digamos su participación En el programa Eso no se puede hacer en el cine O sea El cine es Una idea fija Y móvil O sea Acá está la película Listo Claro No tiene como una devolución Un feedback de la gente Si la tiene Me gustó No me gustó Pero no se puede cambiar Cambia la serie Permite que vos puedas Ir diagramando A los gustos del público Digamos O sea Qué personaje gusta más Qué personaje no gusta De un personaje Hacemos otra serie Que es Sobre todo se ve La progresión que hay en las series No es que En una película Empieza y termina Pero no hay una progresión tan grande En una serie Puede empezar de una forma Más extenso Más extenso Y ve el cambio Ve el cambio Los por ejemplo Por ejemplo Eso Una serie que empezó No cerró Me digo que Por los que la vieron Me dicen que abrió 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 Y en un momento Terminó Y un montón de cosas Quedan ahí como en el aire Bueno Pero ahí está El final El final que era siempre atrayente Para el próximo capítulo El final de temporada Que siempre era Era muy atractivo Para la próxima temporada Y el fanatismo Que se logra Que se genera A través de estas series En los 90 La serie Típica norteamericana Era la sitcom Exacto En los últimos No por lo menos en la década Si bueno A finales de la década Del 2000 Y ya en Lo que es esta década Que no sé que sería Los 10 Los 10 La década del 10 Exactamente Ha ido como perfeccionando Este modelo de serie Y ya tenemos Game of Thrones Es la serie Una de las series más vistas Y la serie Después de la pornografía En internet Es la serie más Más bajada Más pirateada Más descargada O sea la cosa más pirateada Un buen dato acá El que trae Mirabel Después de la pornografía Viene Game of Thrones Y para profundizar en esto Porque nosotros No somos nada profundo Tenemos a Matías Lertora Que vamos a decir Todo lo que hace Igual que en el año pasado Periodista Crítico En Radio Palermo En Radio Rivadavia Y es Periodista también De Cines Argentinos Ajá Luego de esta presentación Matías ¿Cómo estás? Muy bien Chichico Muy bien ¿Estás? Muy bien Muy bien Acá Debatiendo Y discutiendo Un poco sobre No sé si nos estamos Explicando Si estamos explicando Bien al público O estamos haciendo Como una sopa Peor De lo que De lo que arrancamos ¿Cuál es la premisa? No, no La premisa es Explicar por qué Se ha ido Esta O cómo Cómo ha cambiado La televisión En los últimos años Y la serie Sobre todo Y que le ha ganado Como espacio Por ejemplo Que la gente Ve muchas más Series Y va un poco menos Al cine O por ejemplo Te comenta más De una serie Que de una película Puede ser Puede ser Ahí Yo compro eso En el sentido De que Por ejemplo Yo veo muchas series No sé si voy más Al cine ¿Sabes cuánto Número exacto Ves? Cuantificar las horas Semanales Que te dedico Cada hora Pero me parece Que están en auge Ambos Cine más lejos El año pasado En Argentina Tuvimos récord De espectadores De cine Que no se rompía Desde el año 2004 Más de 50 millones De personas Fueron al cine O sea Somos más De los habitantes O sea Uno coma Hay de decimales Por todos los habitantes Foran al cine Llega a ver Cuántos de esos También ven series O bajan series O las ven en la tele Las graban O lo que sea Pero sigue muy interesante Lo que decir Sobre todo Por cómo vienen Últimamente Y cómo La técnica cinematográfica De las mismas Estas grandes producciones Que estamos esperando Todos Durante meses Y cuando Falta poquito Para que se estrenen Las nuevas temporadas Son todo un evento Cuando terminan También El cine más lejos O sea Cuando terminó Walking Dead Hace unas semanas Atrás Fue como Wow La noticia Y hoy Por ejemplo Salió publicada La primer Foto De Rick De la temporada 4 Que se estrena En octubre Y también Es como Una gran noticia Eso ¿Por qué Se llamaron Hollywood? O sea Que vieron Muchos Cine Porque Los que había En la década De 40 Y 50 Fueron como Los que Después En los 70 Apareció Un Scorsese Apareció Un Coppola Apareció Un John Lucas Que se criaron Viendo películas Y bueno A mí me parece Que ahora Está con esta Tercera generación Que fue la Que creció Viendo a Lucas A Coppola A Scorsese A otros directores Que fueron surgiendo En los 70 En los 80 Y me parece Que hay tanto Tanto talento Tanto material Y el cine Y la televisión O sea Son como primos Son primos Te lo diría Hay mucha gente Que labura en un lado Y labura en el otro Y se consiguen Hoy en día Desde hace Varios años Como Producciones No sé Piriculeras O julibuenses A estas series Yo creo que pasa Por el lado De la gente Que está atrás No solo Los que los dirigen Sino Los guionistas Como lo plantean Mimimos los productores Hacen me parece Un acercamiento En base A cosas Exitosas Que se hicieron Me parece Que tal vez Esto surgió En la década Del 90 Si bien hubo Muchas series Muy famosas Y muy paradigmáticas Me parece Que el primer Salto De calidad Cinematográfica O en un principio Fue Los 90 Con los Experientes X Que eso fue La primer Serie boom De culto De esta nueva obra Si bien repito Había Hubo muchas En los 80 Hubo muchas Me parece También que en los 90 Gracias a eso Fue el primer fenómeno Mundial Que hubo De esta nueva época Sacando clásicos Como que se yo El Autofantástico O Bonanza Etcétera Que hay series Un poco más viejitas Me parece Que a partir De ahí Se empezó A ser un poco Más popular La cosa Y después Se trasladó De generaciones También O sea Hubo un acercamiento Muy importante De los que Fuimos Adolescentes En fines de los 90 Con por ejemplo Con Joe Whedon Con Buffy Ángel Files Todas esas Grandes producciones Que después Tal vez Nos engancharon Con ese mundo Que empezó A producir Cada vez más cosas Que hoy podemos Consumir Y también Fue de la mano Con el crecimiento De internet Hoy No sé Es ilegal Lo voy a decir ahora Pero también es inevitable Estamos todos A uno o dos clics De tener En simultáneo La serie Que estamos esperando Uno no se ha Que verlo por la serie En cable Para los que tenían cable Y esperar Con meses de diferencia Y muchas veces Doblado Hoy en día Ya por mismo Amor al arte Los fanáticos Subtitulan Esas series A las horas De que están publicadas Online Los fansubes Domingo de la noche Domingo a las 2-3 de la mañana Ya la tenés para ver Subtitulada Así que Te aguantas El tiempo de espera Para los subtítulos Y si sabes inglés Puedes ver A las 11 de la noche Lo que yo creo Que pasa del lado Del espectador Y por ahí es un poco largo Lo que voy a decir Es que lo voy a darse Lo más corto posible A ver, a ver Es que el espectador Siempre que vos le des a elegir Entre una película y una serie No siempre Quiero decir A nivel formato La persona que quiere Encarinearse con un personaje Ver qué le pasa al personaje Atraparse con una historia ¿Por qué la gente ve ficción en la tele? Porque se engancha Se refleja Se reconoce En el, digamos En el personaje que está Viendo O en algún personaje En otro no tanto Pero como que trata de compartir Y se siente parte Una serie Tiene más chance De que vos te sientas parte Porque lo vas siguiendo A medida que van pasando La cantidad de temporadas Que sea No, una, dos o tres Pero digamos Ya con que sea 10 capítulos Uno se siente más parte Que yendo a una película Es como que El reconocimiento de la gente Va más de la mano Del formato serie Del formato Una historia que te cuento Y que pasa Y que tenés que esperar Para ver otra cosa El identificarse con el personaje A través de los capítulos Es cierto Y una cosa Algo que yo Digamos Capaz es una tesis mía A ver si Matías coincide Ahora le tiro un poco la pelota Matías le dice a Matías Matías le dice a Matías Que pasa mucho En la ficción nacional Esta cosa de Basar la historia En el tipo común Eh Tipo de barrio Que pelea por La mina Digamos Y por tener un trabajo estable Y el antagonista Suele ser alguien Sumamente Más inteligente que él En general O se lo muestra así Suele ser empresario también Pero no importa Y están tendiendo las series Algunas por lo menos Algunas que yo veo A poner personajes Casi como Sobre humanos Digamos Gente que es sumamente inteligente Que es sumamente Eh Fuerte O tiene mucha destreza O ambas juntas Ahora vi la de Da Vinci Que el tipo es O sea es Da Vinci Y además te caga piñas Por ejemplo Claro Y como que Nada Como que no Es Son dos personajes Completamente opuestos A lo que se da en la ficción nacional Ahora se va a estrenar No sé Kike Esteban Va a estrenar Somos familia Otra vez Somos familia Por amor a vos Solamente vos El hombre de mi Todo esto Y internacionalmente Se está buscando Digamos a personajes Sobrenaturales Tipos que No sé Doctor House Sherlock Holmes Todos estos tipos Que son Tan más arriba De la media The Walking Dead Que se enfrenta Contra a los hombres De Misfits De Misfits Que es una serie Inglesa Donde los chicos Tienen superpoderes También Por ejemplo Estos los superpoderes La ciencia ficción Pero bueno Le dejo ahora la pelota a Matías A qué opina De todo esto Lo que es nacional De Gabriel Messi De Gabriel Messi Series que tenían Un formato Sin combo Un formato De serie norteamericana Un capítulo por semana Temporadas cortas Y es Es un versus total A la tira diaria La novela El culebrón venezolano Hecho argentino ¿Qué pasa? Este culebrón Esta novela Es mucho más barato De hacerla Y cuando a veces Se quiso O se quiere Meter un elemento Sobrenatural A ese tipo de formato No funcionó El ejemplo claro Es el año pasado Cuando hicieron Esta serie Lobo No me acuerdo Por quién Quién era Que era protagonizada Quién era el lobo Gonzalo Heredia Que era una novela Con un nombre Lobo en el medio No terminó De cerrar Pero a mí me parece Que Estamos un paso atrás En ese sentido Sale muy caro Hacer este tipo Este tipo de series Que es un presupuesto Que la televisión No maneja Y incluso es caro Para hacerlo En el cine En el cine De género Tenemos muy poco O sea Por suerte Cada vez tenemos más En el año También estamos Como unos pasos detrás Pero me parece Que es por un nivel Presupuestario Yo creo que El público argentino Si se les diera Estas opciones O más opciones De una vez por semana En tal canal Tal serie Que le dieran La oportunidad De engancharse Con tales personajes En situaciones Fuera de lo común Fuera de lo que Estén acostumbrados Para mí Para mí Se engancharía Pero me parece Que todavía Nos faltan unos años Y más presupuesto Y unos opes ¿No es cierto? También Y bueno La gente Vos que sos periodista Y crítico Te manda mensaje Y te dice Che, ¿qué va a pasar En la serie En la cuarta temporada O en la tercera temporada? ¿Son de romperte las guindas? Las guindas Por ese lado No No, no rompa Siempre que alguien Me pregunta algo Lo sé Más que seguís Por contestarlo La realidad También depende O sea El fanático El que se engancha Mucho con alguna serie Con, no sé El ejemplo paradigmático Hoy en día El Game of Thrones Sabe Qué pasa Si renuevan la temporada O no la renuevan Cuando arranca la serie Eso Como decía Perdón Matías Pero podría ser como una No tan populares Por ejemplo Hace un rato Tiki Que cancelaron Touch Una serie que a mí me gusta mucho Protagonizada por Keith Fasselon Terminando la segunda temporada No sé si termina hoy La segunda O el día más que viene Y Puté Porque es una serie Que me gusta mucho Y termina Y no va a resonar En tantos lados Muchos se van a enterar Cuando arranca la nueva temporada Si se encuentren Que no está en la grilla A veces pasa esto Con las series Pero bueno Si uno se mueve un poco En ese munillo En internet Siguiendo a tales sitios O a todas las personas Va a tener Este tipo de novedades Y noticias Y bueno Obviamente Yo siempre que puedo Y me preguntan Respondo Ahí está Y siempre que pueda Lo vamos a sacar al aire Matías Porque la verdad Que esto es un tema Que da para Un poco más largo Es como un nuevo miedo El que se termina la temporada Viste Que se termine la serie La temporada Te asustás un poco Y yo recuerdo usted Cuando te terminó Friends Yo me asusté Lloraba por los rincones Lloraba un poquito Bueno Matías Bueno Matías Disculpe Le agrego a eso Que por suerte Se está teniendo Evidentemente Por grandes quejas Que hubo De fanáticos Que les cancelaron Sus series De un día para otro Sin posibilidad De darles un final Todavía sigue pasando Pero ahora O sea A nivel creativo Están más reparados A veces O sea Se enteran Un par de meses antes Si van a renovar La serie no Y perfilan dos finales Alternativos Un final de temporada Y un final de serie Eso sucede Pero bueno No sucede siempre Entonces Adiós donde Vienen las puteadas después Bueno Matías Te agradecemos por todo Y nos vamos a estar Comunicando probablemente Durante el año Cuando quieras Bueno Muchísimas gracias Suerte en el programa Buenas noches Hasta luego Eso Que loco De que Ah Vas a poner el tema Y no me avisás Bueno Sos un campeonazo Hugo Bermúdez Ha sido hasta ahora Un hombre común y corriente Afectado por la crisis De la mediana edad Hugo Guillermo Franchella Acepta trabajar en la empresa El amor de tu vida Para que sea el hombre Ideal como Dean Escrita por Campanella Se transmitió por Telefe Y se pasará por HBO Sus dos temporadas Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan dos estrenos En Sin Sus Píclos Ahí está El hombre de tu vida era ¿No? La canción El hombre Era el tema De el hombre de tu vida La pasaron también Como casados con hijo Varias veces Por el Bahía Nujuyá Bueno, tenemos los estrenos A cargo de Florencia Tundis Por favor, Florencia ¿Qué tal? Sí, sigo acá No me fui Bueno Sí, se nota Te vemos La gente no Estuvo acá todo el tiempo No se fue Ahora nos va a contar Los estrenos de ayer De jueves 9 de mayo 9 de mayo A ver, empezamos Ataque a la Casa Blanca Ah, le están pasando Mucho por la tele Te digo que está Segunda en las taquillas 4.700 grandes personas La fueron a ver Mira Te cuento Gracias No, a vos Este, bueno Es una película Protagonizada por Gerard Butler Qué hermoso, ¿no? Gerardo Manteca El que dije que no me gusta Ni un poco Pero bueno Pero bueno Es un guardaespaldas Del presidente Aaron Eckhart ¿Qué original? El de Gracias por fumar Sí, sí Reba original Duro de matar Una a Brugule Y bueno Eso Parecidísima Listo, entonces La dejamos ahí Sí, si les gusta acción Vayan Vayan Tiros, muerte El presidente a punto de morir Terroristas Perdón, una pregunta ¿Es negro el presidente En la película? Bueno, no Pero el presidente interino Que asume cuando secuestran Al principal Es Morgan Freeman ¿Morgan Freeman? ¿Otra vez? Otra vez, sí Morgan lo hizo Lo queremos mucho Bueno Le mandamos un saludo Grande, grande El último exorcismo Parte 2 Está tercero, ¿eh? 4.790 personas La fueron a ver Curioso, ¿no? Bueno, el afiche del último exorcismo 2 Es la chica La chica haciendo el 2 Es así que está re quebrada No, no, lo que es raro es El último exorcismo 2 Como no era el último No, parece que no era el último Volvió al diablo para poseer ¿Cómo? Poseerla Está hermosa Entonces Liro dijo No voy a reírme al micrófono No, no, está alejando Estoy lejos del micrófono Bueno, la chica que la habían poseído La vuelven a poseer Que mala onda que dos veces te posee Sí, mirá que hay pitijente del mundo Mala suerte Bueno, continúo Bueno, después tenemos Spring Breakers La de James Franco Sí, exactamente Con las cuatro señoritas Las cuatro chicas en bikini Los carteles, ¿la vieron? 6.300 personas la fueron a ver Las ex chicas Disney Parece que fornican en la película o no Mauro Formica Sí, hay mucha fornicación Hay drogas Hay mucha que... Descontrol, bueno, descontrol Está hermoso Bueno, está bien No, son unas chicas adolescentes Que roban Y van a la cárcel Y las agarra ese personaje de James Franco Y le dicen Bueno, vengan conmigo Qué buen mozo también, ¿no? Y la llevan por el mundo de las drogas Qué lindo James Siempre con las drogas Lo quiero mucho yo Todos lo queremos a James Bien Bueno, y seguimos con el estreno Sin subtítulos de la semana Ah, ¿cuál es? Es Pensé que iba a haber fiesta Ah, la de Buccelli No Lo que me pasa a mí siempre y no Y nunca, y nunca la han fiesta ¿A dónde? ¿Por qué pensaste que iba a haber fiesta? Pensaste que iba a haber fiesta ¿Cuándo te pasó eso, por ejemplo? Sí, siempre Bueno ¿De qué trata la película? Un par de los conchudos Sí, bueno Eduardo Saludora Es que no tiene la culpa Está 1079 personas que fueron a ver Está en el punto número 9 De las películas más vistas desde ayer, ¿no? Está bastante bien Bueno, Valeria Bartuceri tiene una hija Un marido y una amiga Ella se va de viaje Ex marido Ex marido, muy bien Gracias, de atento No, de nada Era para ver si me estabas escuchando Muy bien Y... Y bueno La deja el hija con el ex marido Y a la amiga Cuidándole la casa Y... Hay como una historia ahí, ¿no? Sí, entre la amiga y el ex marido O sea, y la amiga es gallega Y la amiga es gallega Muy bien La de... Porque nos roban las mujeres Una chica al modoro Los hombres Y bueno Y ya está Cerramos ¿No hay más estrenos? No Pero ponen un poco de onda al cierre Claro, sí Y ese es el final Bueno, pará Vamos de vuelta Y ese es el final de los estrenos de la semana Muy bien Creo que... Muy natural Definitivamente Esto va a quedar entre nosotros dos, Mati Pero hay que sacar la flor Sin duda Hay que sacar la flor Sí, sí Y ahora cuando termine el programa Bajó mucha línea, Catriel, hoy al aire Creo que lo vamos a golpear un poquito ¡Sono el faso! Está hablando del faso Pero hay que sacarla a flor urgentemente Che, ¿y quién estuvo número uno en la taquilla? En la taquilla ya te lo cuento Iron Man 3 Y obvio 20.000 personas ayer ¿Vos la vas a ir a ver con tu novio? Iron Man 3 ya la vi ¿Con quién? Con una amiga ¡Cantale a la luna y al sol! ¡Cantale a la estrella que te acompañó! ¡Cantale a tus amigos con el corazón! ¡Cantale a la luna y al sol! ¡Cantale a la luna y al sol!